Yo soy mi solidad, si tu me haces, si tu me haces, mi solidad Yo no voy a vivir, yo no voy a vivir, no sé que no, sé que no, sé que soy, sé que no soy, oye, oye Yo soy mi solidad, si tu me haces, si tu me haces, mi solidad Dices que eramos felices, todo el aposón, todo el aposón Sé que te pondré a las alas, el disco volar, el disco a soñar Ya no te creo, ya no te deseo, pero, ya solo te veo, solo te deseo, pero Yo soy mi solidad, si tu me haces, si tu me haces, mi solidad Yo soy mi solidad, si tu me haces, si tu me haces, si tu me haces, si tu me haces, mi solidad Yo soy mi solidad, si tu me haces, mi solidad Yo soy mi solidad, si tu me haces, mi solidad, si tu me haces, mi solidad Yo soy mi solidad, si tu me haces, mi solidad, si tu me haces, mi solidad Yo soy mi solidad, si tu me haces, mi solidad, si tu me haces, mi solidad Ok ¡Eh!